Oye, San Valentín. Todo sería genial y sería perfecto si no fuera porque me acabo de dar cuenta. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues es. Pasan que me cosas. O sea, cosas que me pasan. Por cierto, antes de empezar el vídeo, siempre se me olvida, dale like, comenta cosas que te pasan. De verdad, si te lo hago el vídeo, me vas a decir, pues ayer fui a la panadería y no había pan integral. Pues me voy a haber madrugado. Y si no estás suscrito, obviamente, suscríbete. O sea, suscríbete. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa gente qué? ¿Qué no se suscribe? ¿Qué pasa? Hoy la tengo llena de whisky. Como siempre me pasa en estos casos, más de muchos consuelo de tontos. Y yo normalmente suelo basarme en qué le pasa a los demás para ver si soy yo o es la gente. Hola, oye, ¿tú sabías que hoy era...? Oye, sí. Oye, ¿sabías que hoy era San Valentín? Que sí. Ya la he cagado. Entonces, claro, ahora me pongo a entrar en Google para ideas. Me lo dice ahora. Pues ahora no vale nada. Llevo como media hora buscando en Internet. Y salen cosas de gente que está peor que yo. O sea, vale que no te hayas acordado. Pero las ideas que hay en Internet, cómprale un reloj. ¿Para qué? Toma, cariño, un reloj. Para que cuando mires la hora te acuerdes de mí. Que la miro mucho, ¿eh? Mejor. Así me recordarás mucho. Y claro, salvo a pensar que siempre decimos... Este año que viene no nos regalamos nada. Pero si es una trampa, ¿cómo gestionas eso? Tú llegas a casa y te dice... ¡Feliz San Valentín! ¡Te he comprado esto! Vaya. Pero no pasa nada porque Internet siempre tiene una solución para todo. Hasta para el que no existe. Porque si te pones a mirar síntomas de alguna enfermedad... Es que tienes cárcel que te vas a morir ya mañana y no... Primera propuesta. Escribir una carta de amor. E Internet está plagado de frases inspiradoras. La más bella que el destino ha escrito en mi vida. ¡Feliz día de los enamorados! A mí si me inscriben esto, yo termino la relación. El amor no hace girar el mundo. Hace que el viaje valga la pena. Quería encontrar el amor y fue mejor porque te encontré a ti. Te peleo, te celo, te hago enojar. Pero cada día que pasa te quiero más. Madre mía. Esto no puede ser. Así que buscando en Internet he encontrado gente que te organiza cosas de amor. Quiero que me organizéis una boda. Toma, para ti. Quiero que me organizéis San Valentín porque... Toma, para ti. Es la pura magia. Y está esta gente. ¿Qué puede pasar? Ah, mira. Fotos de gente casándose. Eso es lo que me hace falta a mí. Oye, ¿tenéis el teléfono de la chavala esta? Por si lo mío sale mal que... El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más. Que es exactamente lo que yo necesito. Póngame bien eso, por favor. Pues la gente por ahí no va muy de San Valentín, ¿eh? ¡De San Valentín! Ah, perdonen, perdonen. Que me he oído. Bueno... Gracias.